es que se para espero que no brinque el video lo vamos a cantar otra vez si señor como pasan los años y viendo pruebas sobre pruebas que Jesús mismo nos lo dijo que será muy necesar pasar por luchas y tormenta es en medio de esas pruebas que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás que no le creas pero como le vamos a responder mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque vea lo contrario aunque mis fuerzas se terminen y mi alma más fallezca en mi Dios esperaré como pasan los años viviendo pruebas sobre pruebas Jesús mismo nos lo dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormenta y es en medio de esas pruebas que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás que no que no que no que no le creas como le vamos a decir mi corazón lo sabe bien díselo lo sabe bien aunque vea lo contrario aunque mis fuerzas se terminen y mi alma más fallezca en mi Dios esperaré mantén tu fe mantén tu fe hombre mantén tu fe mantén tu fe porque sin fe es imposible agradar al Señor que lindo levanta 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 la voz únete a mí en este canto mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque vea lo contrario aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca mi Dios esperaré vamos a esperar en el Señor Dios te bendiga y que tengas un hermoso día lleno inundado de la presencia del Señor en el Señor un hermoso día no Gracias por ver el video